Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a 360, les habla como siempre su amigo y servidor, Boris Castellanos. Ya estamos llegando a los días finales del año 2020 y ha llegado la hora de hacer una revisión de qué se ha hecho y qué queda por hacer en las numerosas áreas de interés de la vida nacional. Y una de estas áreas ha sido el transporte, que sin lugar a dudas se ha visto muy afectado por el bloqueo y las sanciones económicas, pero que sin embargo, y haciendo cita de ese dicho que dice toda crisis es una oportunidad, ha comenzado el desarrollo de interesantes proyectos para sustituir cosas que antes se importaban a un mejor precio y con la transferencia tecnológica que garantice su producción permanente en nuestro país. Si no entendió de qué le estoy hablando, nuestro invitado lo va a hacer, porque no es otro que Hipólito Abreu, el titular de la cartera de transporte de nuestro país, que es un invitado muy especial de nuestro programa 360 del día de hoy. Bienvenido, ministro. Muchas gracias, Boris. Esperemos que el día de hoy podamos realmente exponer, porque yo digo que ha sido una tarea heroica de la clase trabajadora del sector transporte, a través de la gran misión Transporte Venezuela, en lo que es el combate, pues, desde la trinchera del transporte, en lo que es derrotar las pretensiones de los sectores imperiales, en particular de las grandes transnacionales que han tratado de someter y colocar a nuestro país en una situación muy difícil, en un área muy sensible, como es el sector transporte. Vamos a comenzar quizás con uno de los eventos más mediáticos que hemos tenido en las últimas semanas, y fue la presentación del primer prototipo de avión fabricado en el país, algo que ustedes han realizado para contrarrestar el bloqueo, pero también para generar los recursos que necesita nuestro país. Este tema del primer prototipo de avión fabricado en Venezuela, ¿cómo surgió? ¿Y cuál es su potencial? Claro, bueno, la idea está surgiendo, dentro de la gran misión Transporte Venezuela, tenemos tres vértices que son claves y fundamentales para todo este avance. El vértice número 5, que es el sistema educativo e investigación para el transporte. El vértice número 6, que es el de encadenamiento productivo. Y está el 7, que es el de lo que sería planificación estratégica para el transporte. Dentro de las evaluaciones que hicimos nosotros, veíamos la necesidad de poder generar líneas de producción en las diferentes áreas, tanto el transporte terrestre, acuático, aéreo y, por supuesto, el subterráneo. En este sentido, bajo la orientación y la dirección del compañero Ramón Velázquez, el general Ramón Velázquez, se encomendó la visión de ir hacia la conformación de un tipo de prototipo de avión que nos permitiera dar el primer paso exitoso hacia lo que sería la independencia del sistema aeronáutico nacional. Logramos, bueno, lo que fue el Cibo 100, estuvo incluso en el desfile de los 100 años de la aviación militar en Venezuela y que ha sido un orgullo para nuestro país tener ahí volando una aeronave en donde participó la ingeniería nacional. Y no nos hemos conformado con eso. Ya salió Cibo 200, que es una aeronave con unas características ya de cuatro plazas, una dimensión un poco más grande, para mil kilos, capaz de volar a direcciones mucho más largas, distancias más largas, lo cual indica que este es un proceso evolutivo. Desde Cibo 100, Cibo 200 y los próximos tipos de aeronaves que van a ir saliendo, primero aeronaves de tipo tripulada y después incluso sistemas de drones, estamos convencidos que estamos ya enrutando el sistema aéreo nacional a lo que sería la consolidación de la industria aérea del país. Esto es importante porque obviamente se necesita, pero ¿es esto sustentable? Estos prototipos de avión que ustedes están haciendo son comercialmente viables. ¿Se ha hecho un trabajo de inteligencia financiera que garantice compradores y garantice recursos para financiar este y otros proyectos? Bueno, de hecho, no tendría sentido tener un vértice número 7 en lo que sería el sistema, o la planificación estratégica para el transporte, si no evaluamos varios elementos. Uno de ellos, la necesidad del mismo, o sea, que sea un tipo de unidad que sea requerido por el país. En segundo término, que podamos viabilizar el encadenamiento productivo, no en el corto plazo o nada más en el prototipo, sino que podamos ir a largo plazo con una escala de producción que nos garantice mantener la continuidad del sistema. El primer paso necesario, hay muchos países en el mundo que arrancaron con aeronaves, incluso mucho más simples que la que estamos arrancando nosotros, y hoy están conformándose con unidades de producción de aeronaves de gran escala. Ahora, la solución de los problemas en cuanto al transporte aéreo venezolano, no solamente pasa por construir nuevos aviones, sino también por mantener los que ya hay. ¿Cómo están haciendo ahí? Bueno, sobre eso también hemos venido trabajando. De hecho, el presidente de la República recientemente firmó el decreto de creación de la empresa, del Centro de Mantenimiento Aeronáutico Nacional. Allí estamos preparándonos con unas alianzas nacionales e internacionales para poder atender aviones, no solamente de mediano alcance, sino de largo alcance. ¿Cuerpo ancho? Cuerpo ancho, correcto. Con una cantidad de intercambio de conocimiento tecnológico. Aquí hay que decir algo, ¿no? Tú sabes que los sistemas imperialistas tienen por costumbre tratar de colocar a los países que han dominado por mucho tiempo como una especie de subordinación y presentarlos como incapaces de poder tener sus propias soluciones. Estos logros que se están obteniendo en particular en el sector aéreo es una demostración que la ingeniería nacional, que los técnicos venezolanos, que nuestra clase trabajadora está preparada para atender y asumir cualquier reto en el cual se nos coloque. Fíjate que una vez consolidada la primera aeronave nacional, inmediatamente la misma clase trabajadora exigió la necesidad de ir a los centros de mantenimiento aeronáutico para empezar a apropiarnos con tecnologías que van mucho más allá de un cibo cien, sino estamos hablando de sistemas aéreos que tienen, turbinas de alta propulsión, de gran envergadura, de muchas toneladas de carga, más de 40, 50 toneladas de carga. ¿Usted está hablando del Airbus de cuerpo ancho que tiene Conviasa? Bueno, pudiese ser ese, así como otros modelos de la misma categoría, digamos de los mismos capacidades de desplazamiento en el aire. ¿Eso cuándo estaría listo? ¿Aspiramos para el próximo año a ver ya tener los hangares listos y tener los equipamientos necesarios para iniciar ya operaciones con lo que sería el Centro de Mantenimiento Aeronáutico Nacional? Obviamente en el tema aéreo se han tomado y se han logrado grandes avances, pero también hay otros sistemas de transporte que han sido un verdadero dolor de cabeza para la población. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Bueno, por ejemplo, al Metro de Caracas, que debido a este tema del bloqueo ya no está recibiendo la tecnología ni tiene los grandes recursos que tenía antes. Y que se ha traducido en que muchas personas se quejen del servicio del Metro de Caracas. Sin embargo, creo que en ese particular ustedes han hecho cosas interesantes, si no me equivoco. Por favor, ilústrenos. Bueno, fíjate, algo, no solamente Metro de Caracas. Estaba allí, por ejemplo, recientemente Metro de Valencia acaba de sacar dos unidades que tenían más de siete años paralizadas por fallas tecnológicas en el área electrónica, de tarjetas electrónicas. En el mismo Instituto de Ferrocarriles del Estado, con Ingeniería Nacional, ahorita podemos hablar de alrededor de 18 unidades, 18, 19 trenes operativos, de 24 y dos en mantenimiento en este momento, gracias a la clase trabajadora. Y lo mismo ocurre con el resto de los sistemas. Metro de los TEC, que nos ha venido también avanzando en el tema de apropiación tecnológica. ¿Metro de Caracas? Obviamente resalta Metro de Caracas porque es el más grande de todos los sistemas y fue donde los sectores de lo que llamamos las transnacionales ferroviarias afianzaron principalmente su ataque. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, nos negaron primero las asesorías técnicas que se venían dando históricamente. En segundo término, prácticamente nos negaron todo lo que eran los repuestos en el área electromecánica, en el área mecánica, en el área neumática, en el área electrónica, en el área telemática. Y, bueno, ante esa situación, otra vez, la clase trabajadora como protagonista y en la visión de la Gran Misión Transporte, de poder ir apropiándose tecnológicamente, logró cosas muy importantes. Fíjate, nosotros en el año, en marzo, en junio de 2018, teníamos operativos entre los tres sistemas de Metro de Caracas, 14 trenes únicamente. ¿Solamente 14? 14 trenes únicamente, producto del bloqueo económico hecho por las transnacionales. El día de hoy, estamos saliendo con 52 trenes operativos, en su mayoría con repuestos fabricados en el país. Uno a través de alianzas privadas y otro a través de los mismos talleres de Metro de Caracas. En el área telemática, por mencionarte un caso, que es el que tiene que ver con los sistemas electrónicos, el cerebro, pues, de las computadoras. La empresa CAF, y lo digo aquí públicamente, la empresa CAF tenía una falla programada en las computadoras de Metro de Caracas. ¿Era un sabotaje? Bueno, mínimamente un error tecnológico, para mí no era un sabotaje. Esa falla, un tipo de ocurrencia de falla que teníamos que se llama propulsiones inactivas. Eso significa que a medida que el tren iba avanzando, repentinamente dejaba de funcionar alguna de las ruedas, algunos de los propulsores, hasta que llegó un momento que se paralizaba en medio de los túneles. ¿Qué hizo allí la clase trabajadora nuestra? A través del software libre, logró desarrollar una programación para evitar que esa falla programada, resolver la falla programada y mejorar las condiciones de operatividad. Hoy, línea 1, esa falla que se estaba produciendo fue totalmente anulada. Así como fue anulada, las fallas que se estaban produciendo por problemas de fusibles de alta tensión, fusibles sistemas neumáticos que estaban fallando, fallas de garantía que no cubrió la CAF en lo que tenía que ver con los motores GMA y distintas fallas que tuvimos que fueron de garantía y que fueron resueltas por nuestra clase trabajadora y que la CAF, de manera irresponsable, dijo que no venía más nunca a Venezuela hasta que el presidente de la República saliera, en este caso nuestro camarada Nicolás Maduro. Ante eso, nuestra clase trabajadora, sabiendo que el presidente no va a salir del poder porque está plenamente consolidado a través del apoyo popular, bueno, decidimos trabajar, desarrollar y hoy podemos decir que prácticamente la tecnología CAF es una tecnología que está totalmente dominada por nuestra clase trabajadora. Así como la tecnología Aston, en la cual recientemente logramos ubicar el primer tren, el primer tren totalmente repotenciado, un tren que tiene aproximadamente 40 años de vida y que ya para el mes de febrero, el primer tren tardamos como 8 meses en poder sacarlo en línea de operaciones. El segundo tren vamos a tardar aproximadamente 3 meses, pero la meta es llegar a un promedio de 45 días haciendo repotenciaciones de trenes en una línea de producciones que tenemos muy bien establecida, que es el sistema motriz, el sistema neumático, el sistema electrónico, el sistema telemático, para que garantizar que esos vehículos, esas unidades, esos trenes salgan totalmente nuevos, totalmente nuevos como si fuera de paquete. Yo creo que lo que usted está diciendo en esta entrevista es particularmente importante y revelador, no solamente para los chavistas que ven BTV, sino también para los opositores, porque cuál es el discurso que se maneja, que de repente el metro no sirve, que los aviones no sirven o que los barcos no sirven porque el gobierno socialista es ineficiente y están con un cartón echándose aire y por eso es que las cosas se dañan. Pero lo cierto es que hay un bloqueo bastante bien realizado para que nada funcione, la gente se vuelva loca y tumben al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Ese es el trasfondo de todo esto. Y yo creo que el hecho de que usted explique esta realidad es particularmente pedagógica para que la gente esté en cuenta de la batalla que estamos librando y de los logros que en el marco de esa batalla se han alcanzado. De hecho, creo que si no me equivoco, estaba circulando un informe hecho por estos proveedores en el cual ya se vaticinaba una paralización total del metro de Caracas. ¿Eso es real? ¿Eso existía? Correcto. De hecho, ellos habían anunciado al mundo. ¿Cuándo lo anunciaron? Al mundo. En el año 2018, 2019, decían que en poco tiempo no quedaría un tren operativo y se regodeaban de eso. Se sentían felices por eso. Pero quiero también decir algo, Boris, y es importante que se sepa. Cuando estamos en un tema de apropiación tecnológica, donde obviamente la única solución es tratar de resolver por tus propios medios, es lógico que en algunas ocasiones se cometan errores, fallas, donde algún repuesto que tengamos nosotros tal vez no esté totalmente bien hecho. Ocurre en alguna ocasión, no es la mayoría de las veces, pero puede ocurrir. Pero, ¿qué es lo importante? Saber que nuestros compañeros no se desaminiman ante eso, sino que van más allá en la investigación y logran resolver problemas gravísimos, incluso que en muchas ocasiones estas transnacionales pensaban que no íbamos a obtener. ¿Un ejemplo? No, bueno, el caso de los sistemas telemáticos de Metro de Caracas, los sistemas de robots, los sistemas de cerebros electrónicos de las computadoras. Jamás, jamás la CAF pudo creer que nosotros teníamos la capacidad de llegar al sistema electrónico, el sistema telemático, y reprogramar una computadora que ellos habían traído con una falla que venía de origen de sus propios talleres. Así como tampoco pensaron que éramos capaces de lograr integrar sistemas que en una oportunidad ellos nunca nos explicaron cómo se hacían los acoples tecnológicos allí y logramos hacerlo. Y me voy más allá, jamás pensaron que éramos capaces de agarrar un tren, desarmarlo totalmente, renovarlo por completo, fabricar las piezas que necesitábamos, ponerlo en línea de operaciones y que fuese efectivo de una manera como la está haciendo en este momento Trencaracas. Si yo le preguntara a usted, a la luz de esto que usted está comentando, ¿en qué porcentaje se ha logrado la recuperación de la operatividad de sistemas asociados a la transferencia tecnológica? ¿Tuviese algún ejemplo claro, taxativo y evidente que la gente pudiese percibir? Bueno, es que porcentualmente es complicado porque hay diferentes variables. En Metro de Caracas nosotros hoy nos sentimos que estamos casi a un 100% en lo que corresponde a las actividades de adecuación en todas las áreas. Quedan cosas por aprender, no hemos llegado a la totalidad. En el caso del sistema aéreo, obviamente hay trechos que debemos avanzar, sobre todo en lo que es el tema de la aviónica. Estamos en una línea de aprendizaje, una curva de aprendizaje, Boris. Y lo que tiene que ver con el sistema acuático estamos en lo mismo. Ya nosotros logramos demostrar que estamos en capacidad de producir embarcaciones para transporte de pasajeros, pero para el próximo año queremos impulsar lo que sería el Plan Nacional de Hidrovías, que es un proyecto que planteó el presidente Hugo Chávez, estoy hablando, el comandante Hugo Chávez, que nos ha pedido el compañero Nicolás Maduro que reimpulsemos y que tiene como objetivo, primero, atender embarcaciones que en este momento están paralizadas por algunas fallas de mantenimiento, poder repararlas incluso con repuestos hechos en el país, las que podamos obtener a través de alguna alianza las obtendremos, pero no solamente eso, sino que también hemos logrado por primera vez a través de un estudio que ha hecho en Dianca, la consolidación de aluminio naval en Venezuela, un aluminio naval que nos va a garantizar a nosotros romper con una de las cadenas más difíciles que teníamos en este momento y es una de las partes donde más complejas se nos estaba presentando, que es poder generar los cascos aquí en nuestro país y después de eso remotorizarlos, colocar los sistemas de control requeridos y después iremos avanzando hacia más logros importantes. Mira, nosotros tuvimos el año 2019 una serie de encuentros, el encuentro aéreo, el encuentro acuático, el encuentro ferroviario y el encuentro automotriz. Los resultados que estamos viendo el día de hoy tienen que ver con objetivos trazados en cada una de estas áreas. Nosotros en lo que fue el sistema aéreo nos habíamos planteado producir una aeronave este año, lo logramos. En lo que fue el sistema ferroviario nos planteamos tener una repotenciación de trenes en una primera etapa y llegar a la producción de un tren totalmente encho de Venezuela, ya logramos la primera etapa. En el tema acuático nos planteamos ir a barcos de carga de mucho mayor, ya tenemos el primer proyecto y Bianca está trabajando para lograr el primer barco de carga, aproximadamente 4.500 toneladas, un barco de 127 metros, estamos generando ya las condiciones para ello y la logro del aluminio naval apunta en esa dirección. En el sector automotriz nos planteamos la reapertura nuevamente de lo que es de las empresas de autoparte que estuvieron aquí por mucho tiempo operando y que, bueno, producto del dumping del dólar, bueno, se fueron cerrando y ya a través de este último trimestre estamos con lo que llaman la tienda de transportistas. Casi todas estas empresas están empezando a llegar a ofertar directamente al sector de transporte público en primera instancia para reactivar el área de producción y reactivar y mantener las unidades que tenemos en este momento en el país. Bien, estamos escuchando entonces a Hipólito Abreu, titular de la cartera de transporte, quien nos está ofreciendo un balance de la gran misión de transporte de Venezuela de este año 2020. ¿Qué podemos esperar para el año 2021? Pues bien, no se levanten de esos asientos, ya venimos. Con este decreto basado en la ley antibloqueo creo el Centro Nacional de Mantenimiento Aeronáutico y nos liberamos totalmente nuestra industria aeronáutica de cualquier tipo de dependencia en el marco de la ley antibloqueo. Centro Nacional de Mantenimiento Aeronáutico Gran misión Transporte Venezuela es el tema del día de hoy de este programa 360, ya prácticamente finalizando el año 2020 en el cual estamos haciendo un recuento de lo que se ha hecho y de lo que queda por hacer. Debo confesar que uno de los placeres que yo siento en el programa 360 es desarmar con mis preguntas a los invitados. Cosa que no he podido hacer con nuestro invitado Hipólito Abreu quien literalmente se conoce todos los detalles de todos los proyectos que están haciendo de sustitución tecnológica para que cuando usted se monte en el metro, el metro funcione, cuando agarre un ferry, el ferry funcione, o cuando agarre un avión, el avión funcione. ¿Cómo mantener operativo los sistemas de transporte de nuestro país en pleno bloqueo? Pues bien, eso es lo que estamos analizando en compañía del titular de la cartera de transporte que lo veo muy sonreído mientras yo estoy hablando en este preciso momento. Ministro, vamos a tratar el tema del SITSA. Quizá la gente no lo sepa, pero el sistema integral de transporte superficial SITSA es la línea de autobuses más grande del país y ha tenido sus altos y ha tenido sus bajos. Uno de los bajos, por cierto, ocurrió durante las guarimbas del año 2017 cuando más de 4.000 unidades de transporte público fueron destruidas parcial o totalmente por un sector político que ahora se llena la boca criticando el transporte de nuestro país. Háblenos de SITSA. ¿Cómo arrancó el 2020 y cómo terminó? Bueno, realmente SITSA ha tenido, ha experimentado un avance impresionante. De verdad, mi felicitación a los compañeros de SITSA lo que lograron allí. Una empresa que estaba muy mermada producto de los ataques de la guarimba, muy mermada por el bloqueo también económico, muy mermada por distintos factores endógenos y exógenos que allí funcionaron. Sin embargo, el día de hoy, después de haber estado en un momento muy crítico hace dos años y tanto atrás, hoy SITSA está logrando, en este mes va a concluir el año con 300 unidades operativas. ¿Y con cuántas arrancó el año? No, hace dos años, 30 y tantas unidades operativas. ¿Y ahorita? No, llegando a 300. Está llegando casi al 75% de operatividad SITSA. Verá mi reconocimiento a los compañeros de SITSA por esta labor realizada. Pero lo interesante no es solamente quedarnos allí en SITSA, sino que, aparte de eso, todo el sistema trans a nivel nacional, en gran parte de los estados, tal vez no todos, hay algunos que todavía no han podido colocarse a tono, entre ellos, comandados a través de planta Yutón, han experimentado un importante incremento de recuperación de unidades. Este año estamos hablando de más de 800 unidades que ya han sido recuperadas, repotenciadas a través de planta Yutón y, sobre todo, con algunos repuestos nacionales que hemos venido logrando con alianzas con sectores privados. No quiere decir que estemos en el momento óptimo todavía, pero ya estamos en la curva de ascenso importante, sostenida, para garantizar que en poco tiempo podamos tener nuestro sistema de transporte superficial a través de lo que son los sistemas trans que están muy bien operativos. Asimismo, debemos decir, debemos recordar que hace dos años y tanto atrás teníamos, estaba llena de camiones 350 y una serie de... Las perreras. Estuvimos mermados en el tema de transporte con el sector privado y, bueno, a través de un trabajo que se hizo con la Gran Misión Transporte de Venezuela, con un apoyo muy importante también del vicepresidente sectorial, Néstor Reverol, y con la conformación de todos los sectores de los gremios, hemos logrado llegar ya a un 60% de operatividad cuando estuvieron en un momento a un 10%. Ya está más de un 60% de operatividad en los sistemas de transporte. No estamos contentos. Hay todavía algunas discusiones en el tema tarifario, que, bueno, que tenemos allí algunos problemas, pero lo que planteamos como posible solución o como solución para el próximo año, nos lo planteó el presidente de la República recientemente, es lograr los sistemas de cobro electrónico a través del transporte superficial. Se está trabajando para eso. Estamos convencidos que ya para 2021 vamos a presentarle al país un sistema de cobro electrónico para garantizar, pues, que, por un lado, el cobro sea el que esté acordado a través de las gacetas y, por otro lado, este, bueno, el presidente de la República diseña las políticas de apoyo al pueblo en temas de transporte. Cuando usted dice un sistema de pago o de cobro electrónico, ¿qué estaríamos hablando? ¿El carnet de la patria o un carnet diferente? No, la idea es que se puedan utilizar distintos tipos de mecanismos, entre ellos, por supuesto, el carnet de la patria. Se puede utilizar biopago, se puede utilizar tarjeta de aproximación, o sea, dar alternativas para poder lograr que el sistema de cobro esté listo. De hecho, en Metro de Caracas logramos, a través de la ingeniería nacional, con un equipo del Ministerio de Transporte, donde estuvo Tromerca, donde estuvo el Instituto del Ferrocarriero del Estado, donde estuvo Metro de Caracas, este, compañeros del Ministerio, logramos diseñar una recuperación del sistema de cobro de pasaje y ya estamos en los próximos días a iniciar un trabajo que con algunas cotizaciones superaban los 15, 14 millones de euros y, sin embargo, nosotros, con un monto que no llega ni al 10% de eso, no llega al 2% de eso, hemos logrado ya tener todos los sistemas activos y preparados para iniciar ese cobro de pasaje. Para hacer esta entrevista más pedagógica, porque creo que los autobuses Rojo Yutón, todo el mundo los ha visto, alguna vez se ha montado y creo que todos los días alguien ve un autobús Rojo Yutón dando vueltas por su ciudad o por su pueblo. ¿Qué es lo que más se le daña a un autobús de estos Rojos Yutón y cómo han hecho ustedes para arreglarlo? Bueno, fíjate, es muy variable el vehículo, tiene múltiples, múltiples partes, el sistema de suspensión, el sistema en ocasiones el sistema de caja, transmisión, es múltiples, eso depende muchas veces de los tipos de rutas, hay rutas planas donde las fallas generalmente van hacia la caja, hay rutas, perdón, no van, rutas que son empinadas que van hacia la caja, de repente hay rutas planas que van hacia el motor, zonas que no son, digamos, tan estables, bueno, va el sistema de suspensión, pero tal vez uno de los problemas más recurrentes que estamos teniendo nosotros en los sistemas de transporte, no solamente decirse a todo el sistema de transporte público nacional tiene que ver con los elementos electrónicos, y bien sea los sistemas de relé, los sistemas de computadora, y allí, bueno, hay que hacer un trabajo importante de reingeniería, estamos trabajando con, creamos en el Ministerio de Transporte, el Consejo Científico de Transporte, para poder estudiar, ver cómo nosotros, así como logramos en el Metro de Caracas, el rediseño de toda la configuración telemática de las computadoras, cómo logramos también eso en los sistemas de transporte superficial, la diferencia es que el de Metro de Caracas es una computadora para trabajar, los sistemas de transporte superficial, tenemos también otros modelos infinitos acá, que es parte de los trabajos que debemos desarrollar a largo plazo, que es la estandarización de los sistemas, hoy en día tenemos motores Isuso, motores Cumming, diversa cantidad de motores acá en nuestro territorio, necesitamos, bueno, estandarizar y lograr un solo tipo unidad para el transporte público nacional. El programa 360 y en general venezolana de televisión es seguido por muchos medios de comunicación que a veces sacan sus titulares de lo que dicen nuestros invitados, si este humilde servidor le preguntara cuántas unidades de transporte público superficial aspiran recuperar en el año 2021, qué le diría como buena noticia Hipólito Abreu a nuestros televidentes? Bueno, si en este año 2020 con pandemia con bloqueo y en el proceso de aprendizaje que no tenemos al principio del año los niveles de conocimiento que tenemos hoy en día se lograron recuperar cerca de 800 unidades alrededor de más de 800 unidades aspiramos que el número del 2021 no pueda ser menor que eso. O sea, debemos estar rondando también cerca de las 800 a mil unidades operativa entendiendo que ahorita están quedando algunas con fallas un poco más complejas no tan sencillas tal vez sin embargo no puede haber no puede haber excusa para que no logremos esa meta toda vez que hoy nuestros ingenieros en planta yutón bueno, ya tienen el centro de investigación Esa es la que queda en Yaracuy, ¿no? Correcto, allí ahorita están un centro de investigación donde tenemos un grupo de ingenieros automotrices trabajando tenemos la Fundación de Investigación y Desarrollo por el Transporte que también está en lo mismo tenemos la Universidad de Transporte donde estamos trabajando también en esto entonces en conjunto todos ellos más el Consejo Científico nos debe dar resultados importantes para el próximo año Un pajarito me dijo por ahí que así como ustedes hicieron el primer prototipo de avión también están trabajando en un prototipo de vehículo Correcto ¿Confirma usted esto? ¿Esto es real? Completamente correcto y con unas características importantes Fíjate para mencionarte con esto te después enlazo con el tema automotriz Nosotros ahorita acabamos de desarrollar un sistema de boya de balizaje de una boya hecha en Venezuela se llama Proyecto Boyaven 1.0 es una boya construida en el país con todo lo que es el sistema tecnológico que está ubicado Ahí la tenemos ¿no? Esa es Correctamente eso que está allí pero el sistema tecnológico que tiene allí que cuenta con sistemas de ubicación bien sea por bueno por GPS o puedes por Galileo si te hacen una sombra total de satélite te ubicas por sistema de radio VHF y con todos los componentes que están allí nosotros ahora el producto del bloqueo hemos logrado llegar a un punto en el cual si alguno de esos productos ya no llegan al país producto del bloqueo alguno de los componentes que tenemos que importar no llega al bloqueo tenemos ya un manual completo desarrollado para las sustituciones de estos elementos que están aquí de igual manera en el sector automotriz hemos hecho algunos importantes esfuerzos en un principio y estos esfuerzos han llevado a que bueno por falta de algún algún problema en la alianza o X y Y se coarte de una vez lo que es el desarrollo de los prototipos nacionales estamos preparando un prototipo que en el cual está trabajando por cierto los compañeros de eso ven está trabajando los compañeros de la universidad del transporte está trabajando FONTUR con unos ingenieros en el ministerio de transporte para diseñar un prototipo en el cual va a tener componentes importados indiscutiblemente pero que tengamos la capacidad de reorganizar y hacer reingeniería sobre la reingeniería que estamos haciendo en este momento la pregunta la pregunta que todos están haciendo ahorita este prototipo de vehículo que ustedes están trabajando y que acaba de confirmarlo oficialmente es un vehículo de carga es un vehículo de transporte es un vehículo particular no es un vehículo tipo sirve para rutas rurales y troncales porque lo diseñamos en una primera etapa así parecido bajo la lógica que estamos haciendo el Sivo 100 un avión relativamente sencillo con una tecnología que podamos manejar y sobre la cual nosotros iniciamos un escalamiento de conocimiento y apropiación tecnológica mucho más compleja en el caso del vehículo que estamos trabajando estamos trabajando prácticamente en un vehículo casi que analógico un vehículo sincrónico casi que analógico un motor muy sencillo un sistema de suspensión muy sencilla que nos sirve para meterlo en las zonas digamos donde hoy en día prácticamente tenemos problemas de transporte que son las zonas rurales pero que también nos pueda servir para las zonas troncales para mejorar los servicios hacia las rutas populares que tenemos acá ¿por qué estamos planteándonos este vehículo con esta característica? porque a partir de allí nosotros podemos hacer lo que sería el escalamiento en el conocimiento y hacer sistemas vehículos mucho más complejos con prototipos mucho de otras dimensiones para otros tipos de características bien sea de carga bien sea de pasajeros privados o transporte público pero que el componente nacional debe estar por encima del 80% 90% 85% al menos esta garantía nos va a dar a nosotros la posibilidad de que si por alguna razón alguna alianza no se da en el manual de sustitución de partes tengamos alternativas en otros países para poder complementar lo que está aquí y tengamos la seguridad de que el 85% de componentes que hoy tenemos en un periodo de aprendizaje podamos llegar bueno si no al 100% lo más cercano al 100% repito la gran misión transporte de Venezuela cuenta con diferentes vértices el vértice número 7 su tarea fundamental es estudiar bajo un escenario de guerra todas las alternativas que pudiésemos tener a los efectos de garantizar de que los proyectos que estamos iniciando tengan continuidad en el tiempo y sean exitosos yo tuve la oportunidad de visitar Puerto Cabello saludos a mi amigo Antonio Salvucci presidente de Bolivar de Puertos y ellos ahí me mostraron un proyecto muy interesante que era la recuperación de las grúas que cargan los contenedores él me comentaba con mucho júbilo y orgullo que ellos habían logrado con un 10% del costo recuperar una buena cantidad de montacargas y de grúas que antes recibían mantenimiento del extranjero o eran compradas afuera si yo le preguntara a usted extrapolando la experiencia de Bolivariana de Puertos al Ministerio de Transporte cuánto dinero se ha ahorrado a la República al país con estos proyectos de sustitución tecnológica ¿qué me respondería? eso me lo va a responder al retorno en este programa especial de 360 ya venimos Madness de transferero ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? En el marco de la ley antibloqueo, activando la ley antibloqueo, a firmar este decreto presidencial, por medio del cual se autoriza la creación de la empresa del Estado, bajo la forma de sociedad anónima que se denominará Industria Ferroviaria y Sistema por Cable de Venezuela. Aprobado. Bien, estamos en nuestro programa 360, analizando lo que fueron los logros de la Gran Misión Transporte de Venezuela de este año 2020, con el ingeniero Hipólito Abreu, que es el titular de esta cartera, y quien literalmente conoce todos los detalles de todos los proyectos de sustitución tecnológica que se vienen realizando. Al hacer el corte en el segmento anterior, yo le comenté que si yo le tuviese que pedir una cifra de cuánto dinero ha ahorrado el Estado venezolano con todos estos proyectos que ustedes llevan, ¿cuál sería esa cifra? Bueno, te voy a dar dos cifras. La primera cifra que te voy a dar es la del 2019. La del 2019 estuvo rondando, hablando en dólares, alrededor de los 50 millones de dólares en ahorro de divisas al país. Para este año, vamos a llegar, antes de terminar el 2020, a 180 millones de dólares en ahorro, porque lo que me estás planteando de Bolivariana de Puerto, Bolivariana de Puerto pertenece a la Gran Misión Transporte de Venezuela también. Ha sido, mira, yo creo que ha sido una de las experiencias más bonitas que he vivido este año, es como de un principio donde había escepticismo por parte de muchas personas, incluso de algunos compañeros trabajadores que tenían muchos proyectos históricos que nunca se habían implementado, y cómo ver que ese escepticismo se va convirtiendo en emoción hasta llegar a un momento en el cual hoy hay una gran alegría de parte de nuestros trabajadores. Te invito a que vayas a ver Trencaracas y veas cómo nuestros trabajadores se emocionan nada más de estar allí presente, haciendo historia en la construcción de estos trenes repotenciados. O vayas a Conviasa y veas en el Anza también cómo se sienten emocionados en el aporte histórico, porque esto es un aporte histórico que le están dando al país. Y lo mismo en los diferentes gentes que cada día están presentando nuevos proyectos. Y empieza ahora a ocurrir un hecho que también llama la atención, que son sectores privados con proyectos muy sencillos de llevar a cabo, pero con un ingenio tecnológico increíble que están empezando a presentar también propuestas interesantes. O sea, ya esto nos lleva al punto que para el año 2021 estamos obligados a presentar una expo transporte 2021. ¿Cuándo la van a hacer y dónde? No, estamos esperando la fecha de producto también. Queremos hacer un momento en el cual las condiciones de bioseguridad nos lo permitan. Pues no queremos presentar algo donde no vayan los compañeros. Queremos presentar, queremos mostrar lo que se está haciendo tanto dentro del sector del gobierno, en los diferentes entes en materia de transporte, pero también lo que se está haciendo en el sector privado. Nosotros nos encontramos con una sorpresa recientemente en lo que fue la evaluación en el encadenamiento productivo que lleva el almirante Herrera Balsa, en donde nos conseguimos que hay más de 1.500 empresas en los diferentes sectores que están dispuestos a apostar a la construcción y el desarrollo de la Venezuela potencia. En el sector, en Bianca, recientemente tuvimos un encuentro donde participaron 57 empresas. En el encuentro aéreo nos hemos conseguido personas que están manifestando la capacidad de producir radares en nuestro país. O sea, mira, es el bloqueo dentro de la perspectiva de la guerra popular prolongada y bajo la concepción de lucha que nos ha propuesto el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, se está convirtiendo en una oportunidad impresionante, increíble, única para el desarrollo de verdad endógeno de nuestro país. No estamos hablando únicamente y exclusivamente para atender las cosas que hoy tenemos, sino en los nuevos proyectos, grandes proyectos que podemos tener en el futuro. Nuestro sistema educativo nacional por muchos años estuvo trabajando básicamente para consolidar profesionales para el sostenimiento de tecnologías foráneas. Hoy estamos visualizando la necesidad de que estos profesionales tengan la capacidad de desarrollar tecnologías soberanas hechas y construidas en base a nuestras necesidades, nuestras perspectivas y nuestras potencialidades. Yo no veo de verdad en el corto plazo, en el mediano plazo o en el largo plazo, como una potencia extranjera va a poder con un pueblo que ha logrado unos niveles de conciencia como el que tenemos en este momento y que ha sido logrado gracias y sin lugar a dudas al trabajo desarrollado en primer lugar por el comandante Hugo Chávez y a través de lo que fue el legado que ha venido construyendo el compañero Nicolás Maduro por su perseverancia, por su constancia, por su lealtad al proceso revolucionario y por su invitación permanente a luchar en los momentos más difíciles. Y eso se está dando en Venezuela y eso creo que es uno de los objetivos trazados también dentro de lo estratégico de la Gran Misión Transporte de Venezuela es invitar al pueblo venezolano, invitar a la clase trabajadora a creer que somos posibles, a lograr lo que nos propongamos. Bueno, yo creo que también hay que invitar al programa 360 para que el año que viene, 2021, comencemos a visualizar todas esas cosas porque yo realmente me siento muy sorprendido por el nivel de detalle y la magnitud y la complejidad de todo lo que usted está diciendo. Y presumo que mucha gente en Venezuela no sabe estas cosas y creo que eso también hay que trabajarlo. ¿Acepta el reto? No, pero lo ganamos, no solamente lo aceptamos, lo ganamos. Bueno, ya saben entonces, a partir del año que viene, 2021, vamos a tener un programa mensual, por lo menos, visitando todas estas iniciativas que está realizando la Misión Transporte para que usted vea lo que se está haciendo para la solución de los problemas de la gente. Ministro, ya estamos llegando a la recta final del programa y se nos han ido algunos detallitos que no hemos analizado todavía. Uno de ellos es el plan Vuelta a la Patria. Por favor, los resultados de este 2020. Bueno, no tengo ahorita a la mente los números exactos de movilización de usuarios o de compatriotas que han regresado a nuestro país, pero sí quiero decir que es un Vuelta a la Patria, no solamente el Vuelta a la Patria que se ha hecho trayendo, bueno, nuestros connacionales de Bolivia, de Argentina, de Chile, de diferentes partes del mundo, sino el plan que se ha desarrollado en el país en torno a lo que son las operaciones de puente aéreo que hemos hecho en Venezuela para movilizar personas, nuestro pueblo, para movilizar insumos médicos, para movilizar médicos, para movilizar cantidad de cosas donde han participado alrededor de 60 empresas nacionales en sus diferentes tipos, y con aeronaves de diferentes tipos también, y que ha sido reconocido también como un éxito dentro del mundo, porque es la expresión de la solidaridad en momentos de crisis como la que estamos viviendo en este momento. En torno a Vuelta a la Patria ha sido una orden del Presidente de la República recuperar, rescatar al pueblo venezolano que se encuentra en este momento, bueno, prácticamente en diferentes latitudes del planeta, y que están siendo sometidos a las realidades de los sistemas capitalistas, y muchos de ellos donde, bueno, fueron atacados, fueron trabajados a través de la xenofobia, donde creyeron realidades que no existían, y que en su país sí podían construir de una mejor vivir, de una mejor forma de vida, ahí hay que felicitar a nuestros trabajadores de Conviasa, los compañeros de Aeropostal que recientemente han colocado un avión con ingeniería nacional y un trabajo hecho por nuestra clase trabajadora en el aire, y que está incorporado en el Puente Aéreo Nacional, está volando hacia Margarita, está volando hacia Maracaibo, atendiendo al pueblo. CIGSA también, ¿no? CIGSA está incorporado, pero lo que quiero significar con el Plan Vuelta a la Patria, que el Plan Vuelta a la Patria es la expresión de la revolución bolivariana, en su carácter solidario para atender al pueblo, sin importar el distingo que tenga de su condición, menos de su pensamiento político, y que es una demostración de que el Presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, es una de las personas que ha atendido al pueblo directamente, porque se preocupa, porque siente y padece lo que puedan estar viviendo nuestros compatriotas en las diferentes partes del mundo, en los diferentes territorios que puedan estar, y que hemos ido al rescate, porque es una necesidad que nos lo impone nuestra lógica de vida. Quizá la gente no lo sepa, pero las pruebas PCR que se hacen para el despistaje del COVID-19, principalmente se hacen en la ciudad de Caracas. ¿Qué pasa cuando se toma una PCR en Santa Elena de Guayrén? ¿Se toma una PCR en Táchira? ¿Se toma una PCR en Zulia? ¿Se toma una PCR en Amazonas? Y en pocas horas hay que tener el resultado para saber si se interna o no se interna al paciente. Pues bien, todas esas PCR hay que llevarlas en avión a Caracas, para poder tener los resultados, algo que ha llevado que en el año 2020 se haya hecho en nuestro país el puente aéreo más largo y prolongado de toda nuestra historia. Ministro. No solamente de nuestra historia, yo dificulto que algún país en el mundo haya tenido una característica de este puente aéreo, lo reconocía la OASI, recomendaba incluso a los países, a diferentes países, entre ellos los países llamados superpotencias del mundo, incorporar planes similares al que estamos teniendo en Venezuela. Uno de los motivos por los cuales se han generado algunos centros para el diagnóstico a través del PCR para el COVID tiene que ver con que nosotros estamos muy claros en la necesidad de que esos exámenes tienen que ser totalmente certificados y reales, y está haciéndose a través del Ministerio de Salud. Cosa que no está ocurriendo en otros países por los cuales el Presidente de la República tuvo que analizar lo que nos estaba sucediendo, que estaban llegando desde el exterior muchas personas con PCR positivo cuando hacíamos el diagnóstico en Venezuela, porque estos países, algunos de ellos de manera irresponsable, o no digamos los países, las aerolíneas, estaban llevando PCR que eran sencillamente, no estaban debidamente certificadas. En cambio, en nuestro país, con el plan de salud incorporado a través de lo que es el Estado Mayor del COVID, que ha venido dirigiendo directamente el Presidente de la República, estamos garantizando diagnósticos oportunos y seguros, bien hechos, estamos en lo que es la búsqueda de los posibles núcleos o centros de contagio que pueden estar ocurriendo, los tratamientos oportunos, las investigaciones necesarias para lograr tener también autonomía en cuanto a la obtención de estos medicamentos, como es el caso del DR-10, y algunas otras medicamentos que han surgido a través de las investigaciones hechas por venezolanos, o sea, que se está cumpliendo el ciclo completo, y ese ciclo completo se da también en la incorporación de un sistema de transporte que ha estado de la mano con lo que es el plan de la red y de lo que es el sistema de garantía de las Fuerzas Armadas Nacionales, para evitar que lleguen de manera intempestiva una cantidad de personas desde el exterior contagiadas y que vayan a afectar nuestro país. Creo que el plan ha sido diseñado con mucha antelación, de hecho, cuando se tomó las primeras medidas de aislamiento en Venezuela, en el mundo no se había tomado ninguna de las formas como se dio en nuestro país, eso demuestra que ya hay una planificación, realmente una visión a largo plazo de cómo atender este tipo de casos, y que lejos de que ocurriese lo que pensaba mucho, que es que Venezuela se iba a propagar creyendo en la propaganda, la falsa propaganda que coloca el imperio por el mundo, resulta que en Venezuela hay mucho más organización que en estos que se llaman superpotencias. Bien, ustedes la escucharon, Hipólito Abreu, titular de la cartera de transporte, con quien quedaron muchísimos temas por analizar, pero que bueno, vamos a llegar al final de este programa, no sin antes recalcar el compromiso que tenemos para el año 2021, de hacer una serie de programas de 360 en Dianca, en la base aérea Libertador, en la construcción de buques en Sucre, y otras empresas que él me comentó, que vienen desarrollando un trabajo muy interesante. Ministro, gracias por venir a 360. Gracias a ti, hermano, por la invitación, y esperamos que esto haya servido de alguna manera para que el pueblo venezolano vea de que aparte de lo que es la propaganda de guerra que ha generado el enemigo, aquí hay un pueblo que está luchando y va a ganar, y va a combatir y va a ganar. Bien, de esta forma llegamos al final de 360, manténgase en sintonía de Venezolana de Televisión. Hasta la próxima.